Con un perfil por de más bajo del que ha dado cuenta en varias oportunidades, resulta extraño ver a Gemma Aldón, la hija de Ana María Aldón involucrada en las polémicas que ya son moneda corriente en el entorno de su madre y su padrastro, José Ortega Cano. Sin embargo, como suelen decir, siempre hay una primera vez para todo, y con la joven parece que acaba de suceder. Gemma se ha lanzado de lleno hacia el escándalo familiar poniendo de manifiesto su apoyo hacia Rocío Carrasco, con quien la pareja de su madre mantiene una rivalidad conocida por media España. En el marco del lanzamiento del documental en el nombre de Rocío en el que la esposa de Fidel Albiac vuelve a colocarse en el centro de las miradas. La hija de la diseñadora ha elegido su cuenta de Instagram para hacer pública su defensa Rocío Carrasco, de quien afirma haber sacado las fuerzas necesarias para cargar contra los Moedano. Ella, fuerte y valiente, escribía en una story Gemma Aldón, palabras que acompañó con un emoji de dos corazones. La polémica declaración fue publicada el sábado, en pleno auge de la difusión del tráiler del documental, una producción donde se presume que la hija de la más grande arremeterá contra José Ortega Cano y el resto de la familia por el hallazgo de un Nuevo Testamento. Así, a la vista de sus seguidores y demás ojos curiosos, la hija de Ana María Aldón sienta posición y se distancia definitivamente del padre de Gloria Tamila y por consiguiente también de su madre. Y todo por Rocío Carrasco. Para peor, esta jugada se ha dado en el medio de crecientes rumores de distanciamiento, y posible ruptura, del matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano, además del estreno del docudrama que podría ser la gota que colme el vaso en una guerra familiar que sigue dando de qué hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!